Claude Debussy, de su libro número uno de Preludios, voy a tocar el número seis, The Paths of the Night, que significa Pasos sobre la Nieve, y C'est qu'il veut la vente du reste, que significa Lo que el viento del este ha visto. Pasos sobre la Nieve, que significa Lo que el viento del este ha visto. Pasos sobre la Nieve, que significa Lo que el viento del este ha visto. Pasos sobre la Nieve, que significa Lo que el viento del este ha visto. Pasos sobre la Nieve, que significa Lo que el viento del este ha visto. Pasos sobre la Nieve, que significa Lo que el viento del este ha visto. Pasos sobre la Nieve, que significa Lo que el viento del este ha visto. Pasos sobre la Nieve, que significa Lo que el viento del este ha visto. Pasos sobre la Nieve, que significa Lo que el viento del este ha visto. Pasos sobre la Nieve, que significa Lo que el viento del este ha visto. Pasos sobre la Nieve, que significa Lo que el viento del este ha visto. Pasos sobre la Nieve, que significa Lo que el viento del este ha visto. Gracias. 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 Gracias.